En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el presupuesto de producción y cómo se prepara. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, es posible que queramos notar que el presupuesto de producción es parte del tipo de proceso de presupuesto maestro. Va a estar de acuerdo con algunos de los objetivos del proceso de presupuestación. Podríamos repasar los objetivos del libro del proceso de elaboración de presupuestos. Entonces es posible que queramos señalar que el proceso de presupuestación generalmente estará en algún tipo de orden, a menudo comenzando con el presupuesto de ventas, terminando con esos estados financieros presupuestados, el estado de resultados presupuestado, el balance general presupuestado, el presupuesto de producción. Y recuerda, estamos pensando en producir artículos. Tenemos un inventario que normalmente tenemos en cuenta cuando consideramos este proceso de tipo de presupuesto maestro. Aquí estamos hablando del presupuesto de producción, la producción del inventario. Por lo tanto, el presupuesto de producción suele ser algo que se expresará en unidades. Estamos tratando de decidir cuántas unidades vamos a producir. Y por lo tanto, para llegar al presupuesto de producción, debemos contar con el presupuesto de ventas. Así que tienes que tener el presupuesto de ventas, porque eso va a determinar cuántas unidades vamos a vender. Y así, una vez que sabemos cuántas unidades vamos a vender, entonces podemos considerar cuántas unidades vamos a producir. Y esos dos números no van a ser lo mismo, necesariamente. Así que queremos asegurarnos de señalar que, necesitamos el presupuesto de ventas, porque lo sé, y necesitamos saber cuánto vamos a vender para saber cuántos vamos a producir. Sin embargo, no vamos a producir la misma cantidad que vendemos. Porque, en primer lugar, queremos tener un inventario inicial. Y es posible que tengamos un inventario inicial, podemos tener unidades que ya están allí desde el periodo de tiempo anterior. Y dos, queremos dar cierto margen de maniobra en caso de que nuestras ventas sean más altas, o más bajas de lo que esperamos, o especialmente más altas que queremos tener. Probablemente queremos producir un poco más. Queremos tener un inventario final esperado al final del periodo, por lo tanto, el presupuesto de producción. Luego tomaremos un, ¿cuál es el inventario inicial del último periodo? Ya sabes, ¿qué queremos en el inventario final? Y luego, básicamente, decidir las unidades que vamos a necesitar para el presupuesto de producción. Una vez que tengamos eso, una vez que digamos, está bien, aquí está la cantidad de unidades que creemos que vamos a vender, entonces vamos a hacer este presupuesto de producción. Calcular cuántas unidades necesitamos producir para cumplir con esos objetivos de ventas, dando, o y considerando el inventario inicial y el tipo de inventario final, la cantidad de margen de maniobra que queremos, entonces podemos avanzar y decir, Bien, ¿ahora cuántas materias primas necesitamos comprar? ¿Qué pasa con los dólares que necesitamos gastar en materias primas que luego convertiremos en productos terminados? ¿Cuánto vamos a tener que gastar en cosas como la mano de obra directa para lograr esos objetivos? Si hay algún efecto en los gastos generales de la fábrica y este tipo de artículos, podemos avanzar una vez que tengamos esta información, primero el presupuesto de ventas, lo que nos permite avanzar al presupuesto de producción, obteniendo el número de unidades que esperamos producir. Así que,